Música Sigue sembrándome dudas, sigue resistiéndote a mis caricias Sigue rompiendo mis sueños y no me verás ya jamás en tu vida Sigue cambiando mis planes, sigue revelándote a mis ideas Contágiame tu amargura y ahorita mismo daré media vuelta Me iré de tu vida, saldré de balazo Al seguir contigo me está haciendo daño No puedo aferrarme a algo tan absurdo Me sobran mujeres en todo este mundo Si tú me retienes solo por capricho Se acabó y punto Música Sigue haciendo coraje, sigue me humillando en frente de todos Sigue inventándome historias para que mañana sientas mi abandono Sigue cambiando mis planes, sigue revelándote a mis ideas Contágiame tu amargura y ahorita mismo daré media vuelta Me iré de tu vida, saldré de tu vida, saldré de balazo Al seguir contigo me está haciendo daño No puedo aferrarme a algo tan absurdo Me sobran mujeres en todo este mundo Si tú me retienes solo por capricho Se acabó y punto Música Música Música